¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas con quien con vosotros los suscriptores. Hoy vamos a estar sacando pues esos comentarios, preguntas que habéis ido dejando a lo largo de la semana en el canal. Así que sin más dilación arrancamos ya con este comentario que nos deja Juan Daza Melero que dice Asientos blancos, palabra malsonante, al final se verá azul otra vez. De verdad, de verdad. Pues bueno, a ver, amigo Juan, debo decirte que sí, que los asientos van a volver a ser azules, no van a ser blancos. Yo personalmente no abogo por el color blanco. He visto otros estadios por ahí con asientos totalmente blancos y a mí termina sin decirme absolutamente nada un recinto tan grande de color blanco. Sí que es verdad que tengo muchas esperanzas puestas en que se haga algún tipo de dibujo y demás en las gradas. Espero que sea el escudo del club, del mismo modo que lo tiene el Bayern de Múnich en uno de sus fondos. Creo que sería muy bonito tener los asientos azules, que ya hemos visto las pruebas en el Santiago Bernabéu y de esta manera, pues bueno, tener ese azul marino, azul navy oscuro con los asientos combinados en blanco y por supuesto también eso que habéis preguntado en vídeos anteriores sobre si se va a cambiar la totalidad de los asientos por otros que sean, perdón, los pasillos de ese color naranja para que dejen de ser naranjas y pasen a ser grises o así algo más elegante que yo creo que sí que va a ocurrir. Así que lo siento, amigo Juan, pero debes ir olvidándote de la totalidad del estadio con asientos blancos. Ya sé que es el color del club, ya sé que a todos nos encanta el blanco, pero el blanco en asientos y demás con todo el roce de la gente y demás, de sentarse y demás, la ropa, creo que se ensuciarían bastante, bastante rápido si creo que es una mejor solución, pues bueno, tener un estadio con los asientos azul oscuro como parece que ya se ha confirmado, según nos dijo hace bastante tiempo la página del nuevo estadio Bernabéu y luego pues que esos detalles, esos lemas o esos escudos se puedan poner con asientos de color blanco. La siguiente, Daniel García dice, las lamas acabarán este año como se acordó, yo lo dudo, yo aquí estoy pidiendo muchos comentarios en este sentido, no sé, yo en el canal no lo he dicho, nuevo Bernabéu tampoco lo ha dicho, nadie ha dicho que las lamas se fuesen a terminar de colocar antes de que acabase el año, evidentemente no va a estar, por eso ya se veía desde hace tiempo a tenor del aspecto que muestra el lateral este, el fondo norte, el fondo sur, mayoritariamente están completadas, las esquinas que envuelven a las torres también, nos faltan esas dos secciones, tanto en el fondo norte y en el fondo sur por completar, ¿vale? que serán las zonas donde van las juntas de dilatación, tanto de la pasada a 360 grados como de la propia piel envolvente y en esta parte de aquí del estadio del lateral oeste vemos que se van dando avances importantes con el paso de los días para ir adecuando esa parte superior de las guías verticales que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, pueden ir rápido pero la parte del lateral oeste yo creo que sí que puede estar casi terminada, casi cerrada porque seguramente quedan algunas zonas como ha ocurrido también en el fondo norte y fondo sur, puede estar mayoritariamente completada pero en el lateral este va a seguir quedando bastante trabajo todavía por hacer, así que chicos yo no sé quién os ha dicho que el estadio va a estar totalmente cubierto para finales de año porque eso no va a ser así, va a haber avances importantes pero no va a estar cubierto, eso es importante decirlo. Bueno, Blackmag23, miembro premium del canal, muchas gracias amigo, a ti y a tu hijo que os pude conocer en una previa, pues bueno aquí nos comenta un poquito sobre el tema de la logística en el fondo sur, si van a poder pasar camiones una vez esté hormigonada esa parte superior de la bóveda del túnel logístico que ya sabéis que queda muy poquito por terminar, dentro de unas preguntas creo que sale otra también relacionada con la galería del túnel logístico, aquí estáis viendo cómo están terminando de hormigonar, sinceramente no sé si esto está preparado para la salida de camiones por la parte superior, lo desconozco, sí que imagino que luego a lo mejor sí que lo van a hacer, en vez de no con maquinaria tan grande, lo harán con maquinaria más pequeña y como bien apuntas tú yo creo que esa grúa de Aguilar quedará durante los partidos probablemente aparcada en la zona del fondo sur, en la parte baja, bueno no, qué narices, no puede quedarse ahí, tienen que andar para adelante y para atrás a ver qué movimientos hacen porque es verdad que la grúa donde está ahora mismo no se puede quedar durante los partidos porque dificultaría la visión en la zona de tribuna, de momento estamos viendo los movimientos que se van dando en esa zona del estadio, ahí veis cómo van saliendo esas pequeñas excavadoras, esas pequeñas carretillas, he cogido estos dos fragmentos pues para acompañar aquí la pregunta de nuestro amigo y bueno yo creo que todavía sigue quedando bastante curro por hacer en esa plataforma el fondo sur y yo creo que como bien indicas tú en un futuro esa grúa terminará saliendo por la zona de la galería del túnel de la grada abatible. Vamos con más preguntas, en este caso de J. Parro, quizá yo tengo una duda desde hace tiempo, ¿por dónde van a sacar las grúas en el hipogeo y los vehículos que hay en el interior? Bueno, estamos viendo ahora imágenes del interior del hipogeo y no os preocupéis por esto porque seguramente estas maquinarias que estáis viendo aquí, las más pequeñas sí que puedan salir por el hueco del fondo sur, veremos a ver cómo van avanzando esos trabajos en el caso de que se pongan a construir en ese extremo del fondo sur que veíamos ahí a lo lejos, lo más seguro es que toda esa maquinaria salga del hipogeo cuando se abra la tapa y retiren esa parte que cubre el hueco de esta excavación que hay bajo las gradas del lateral oeste. Así que nada, paciencia con ello y imagino que plataformas elevadoras y además que tienen menor peso sí que las puedan sacar por el fondo sur, pero ya os decía que vamos a esperar a ver cómo van avanzando esos trabajos en el fondo sur que en un vídeo anterior os mostré cómo están excavando todavía por debajo de esta losa de hormigón donde quedará la última de las bandejas casi a ras, así que vamos a ver cómo van avanzando esas tareas y en función de cómo vayan avanzando esas tareas en la zona del fondo sur pues podremos ir intuyendo cómo va a ser la maniobra para retirar desde el interior del hipogeo pues la maquinaria y las piezas que están dando de momento servicio ahí abajo. Vamos con otra pregunta de Javi que dice el edificio que se ha construido en la esquina del fondo norte con el lateral este. ¿Qué sentido tiene? Y el muro que separa la grada del lateral este, ese muro de ladrillos, pues bueno, ahora vamos a ver imágenes de esa esquina del Santiago Bernabéu en la parte superior del córner noreste y al igual que en la parte del córner sureste, en la parte más elevada, se ha construido ahí una especie de edificio que todo indica que va a ser una zona de restauración con vistas panorámicas hacia el interior del estallero. Hace tiempo también surgió por ahí la teoría de que iba a estar la sala de vigilancia, no en la del fondo norte, sino en la del fondo sur, pero yo creo que eso debería quedar más ubicado en la zona central del lateral este como ya ocurrió en el pasado, pero bueno, iremos viendo a ver dónde terminan de colocarla. En esa parte superior del lateral este pues va a hacer los trabajos, esa zona va a dar servicio pues como os decía de restauración, zona VIP, mirador, imagino que luego tendremos pues en el Tour del Bernabéu, pues un recorrido bastante potente recorriendo esa parte elevada, esa pasarela, trescientos, trescientos sesenta grados que veíamos ahí arriba y bueno, aquí vais viendo la parte lateral este que que está centrando ahora muchísimo la los trabajos. Ese muro de ahí simplemente es para limitar la zona hasta donde llega la grada que se ha extendido por el fondo norte y fondo sur, eso no quedará de ladrillos, se terminará enfoscando y se colocarán unos paneles metálicos que actuarán como embellecedor de toda esa, esa zona. Vamos con otra más de Spain Up, dice puedes, pues pone, pueden ser vomitorios normales y nuevas estructuras de zona VIP en la parte del cuarto anfiteatro. Estamos viendo aquí toda la remodelación que se ha venido siguiendo en el lateral oeste, en los dos anillos superiores, tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro y sobre todo nos tiene ahí con muchísima intriga el cuarto anfiteatro porque ya sabéis que se han abierto unos nuevos vomitorios y por la parte trasera más elevada, ahí lo vais viendo poco a poco, ahora subiremos a esa zona. Hay unas estructuras metálicas de color blanco que llaman bastante la atención desde fuera, desde la calle. Os lo mostraré en futuros vídeos porque sí que se puede ver si te alejas un poco del lateral oeste por paseo a la castellana, ahí lo vais viendo, esas estructuras de color blanco y bueno, a mí personalmente es una de las zonas del estadio en las que me gustaría daros más información, ahí lo siento Spain Up por no haberte podido responder al cien por cien, pero yo creo que vas bastante bien encaminado, esas plataformas en la parte elevada pueden ser tal vez zonas VIP, lo veremos y tenemos esos nuevos vomitorios que darán acceso y evacuación pues a esa parte del estadio que estará conectada con la parte inferior de la viga Corona, que ya sabéis que tiene dos plantas, la superior es para la pasada 360 grados y luego tendremos la parte inferior que yo creo que pues será para acceder y evacuar ese anillo del cuarto anfiteatro. Vamos con más preguntas, en este caso de José Ibáñez, muchas gracias por dejar la pregunta amigo José, dice el estadio es una pasada y hay que pensar que es eso, un estadio, no un palacio de música, por dentro será todo nuevo, los aseos, los palcos, el hipogeo, los vestuarios, los restaurantes, las tiendas, asientos, cubiertas, etcétera, todo nuevo, una obra de ingeniería fantástica y gracias por las imágenes. Bueno, aquí José resume bastante bien lo que va a ser el Santiago Bernabéu, que es que pues va a pasar a hacer solo un estadio de fútbol, que es lo que era ahora, a un centro multiusos que va a poder acoger cualquier tipo de evento siempre que pues oye, el calendario lo permite, evidentemente con todas las actuaciones que se están llevando a cabo, el terreno de juego que se ocultará en ese hipogeo del lateral oeste, la cubierta retráctil que permite cubrir el estadio en un corto espacio de tiempo, pues bueno, esas actuaciones unidas a otras muchas más de acceso, túnel logístico, los parking, etcétera, pues bueno, vienen a aumentar los días en los que puedes explotar el estadio para cualquier otro tipo de eventos. Evidentemente yo creo que no va a llegar a los 365 días del año porque a lo mejor entre un evento y otro, en el caso de que tengas supercargado el calendario, pues hay días en los que tienes que ir dando servicio y demás, pero evidentemente de los días que explotas ahora el estadio para otro tipo de eventos a lo que lo vas a poder hacer en el futuro, pues va a cambiar bastante la casa, así que es una obra pues bastante, bastante importante, ¿vale? Así que bueno, vamos ahora con doble comentario de Fermín y de Jaume que nos hablan sobre un comentario que hice en el del hipogeo sobre estas barandillas que estáis viendo por ahí, esas especie de estructuras que se van colocando en las plataformas de servicio y es que tiene razón porque fijaos a qué altura, tienen razón los dos, fijaos a qué altura están las cartelas de apoyo donde apoyarán las bandejas del terreno de juego del césped retráctil y fijaos a la altura donde quedarían esas barandillas, es verdad que parece ser que va a quedar prácticamente a ras, la parte superior de esas piezas blancas que están colocando en las plataformas, casi casi van a quedar a ras de de lo que es el el terreno del juego y fijaos ahí pues como van avanzando en el interior del hipogeo, os tengo imágenes nuevas que irán saliendo, no sé si el viernes o el sábado, así que estad muy atentos al canal, no os preocupéis, también os digo, la verdad, si no han aparecido vuestros comentarios de momento en los vídeos porque hay muchas preguntas, estas son de la semana pasada y se me están empezando a acumular, así que tengo que pisar un poquito el acelerador con los vídeos de preguntas y respuestas que os iré sacando en el futuro para que tengáis, pues bueno, vuestro espacio aquí en el canal, además también estoy dándole un poquito de caña a los shorts para ir aligerando un poco porque habéis dejado muchísimos comentarios, muchísimas preguntas y yo os lo agradezco de todo corazón, de verdad que muchísimas gracias. Vamos con otra más de Honor Blanco Fútbol, dice, pregunta, ¿habrá un túnel por debajo de la primera grada que dé toda la vuelta 360 grados al estadio? Si lo habrá, me sorprende un poco tu pregunta porque además yo creo que eres fiel seguidor del canal de manera habitual, ya he mostrado en el canal pues imágenes de esa galería del túnel logístico que recorre las gradas del estadio por la parte inferior, ahí estamos viendo la salida hacia la grada abatible, aquí vamos recorriendo la parte de túnel logístico del lateral este y ahora además pues hay unos trabajos muy muy importantes centrados en la esquina del córner del córner sureste en la que están a puntito a puntito ya de terminar de conectar los 360 grados, falta un pequeño tramo para que todo ese anillo logístico pues bueno esté completo al cien por cien y de la vuelta alrededor del estadio, esta es una instalación muy importante para el Santiago Bernabéu para poder acoger eventos y además también durante los propios días de partido pues para mantener el flujo logístico en el estadio, poder llevar mercancía de manera segura, eficaz, también el movimiento de personas a distintos puntos del estadio porque este anillo logístico además está conectado en las cuatro esquinas con conexiones verticales para poder dar servicio también a los niveles superiores del Santiago Bernabéu y además también tenéis que saber que este túnel logístico conecta pues con esa planta menos uno del parque subterráneo que hay bajo la plaza de Sagrados Corazones y que es pues oye muy importante para que todo entre por ahí y se pueda distribuir alrededor del estadio, es un minicentro logístico dentro del Bernabéu. Vamos con otra más que dice César, dice hola Edu, saludos de un venezolano en Argentina, es posible que las dos guías verticales que faltan sobre la fachada este no se han instalado para permitir la instalación de las escaleras mecánicas, en un principio pensaba como tú amigo César pero ha habido gente que se dedica al tema de las escaleras mecánicas, su instalación y demás y ha comentado que no que las escaleras mecánicas no se montan con los tramos al completo sino que se van montando en tramos cortos y no debería haber ningún problema, luego además vamos a avanzar con estas imágenes y vamos a ir a esa zona que mencionas y quiero que os fijéis en la posición que ocupan esas vigas que ahora están de color gris, antes eran de color rojo, y esas vigas que son en diagonal, fijaos como están cubiertas ya por las guías verticales, yo creo que simplemente para facilitar el paso de mercancía y demás y moverse con las grúas, creo que han dejado esos huecos en el lateral este, no necesariamente solo para esas escaleras mecánicas, perdón, que comentaba, sino para otro tipo de trabajos logísticos. Aquí veis viendo la parte inferior, estos días hemos estado viendo bastantes trabajos relacionados con la colocación de esos tensores y bueno, pues ya queda realmente poco para rematar ese esqueleto, esa estructura metálica que soportará las lamas de la fachada de la piel envolvente y que en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a ver trabajos muy importantes en esta zona del estadio, pero tenéis que tener en cuenta que el estadio no va a estar cubierto, como comentaban al principio del vídeo, como preguntaban, antes de que acabe el año, eso yo no sé sinceramente de dónde ha salido. Así que nada chicos, oye, muchísimas gracias por haber estado un día más conmigo en el canal, ya sabéis que os animo a que me sigáis en redes sociales, también recordad que tenéis disponible la compra online en la tienda para regalar estas navidades, pues cositas así bastante chulas, tendréis los productos anunciados en la parte inferior del vídeo y yo aquí ya me despido de todos vosotros un día más. Recordad que podéis seguir dejando vuestras preguntas en los comentarios, estoy recopilando todas, prometido, lo único que pues van tardando un poquito en salir a lo largo del tiempo en el canal porque sois muchísimos y además se está viendo bastantes vídeos de zonas así del interior que me gusta comentar con vosotros. Así que nada amigos, nos vemos en próximos vídeos, los tenéis por aquí enlazados para seguir entretenidos con el avance de las obras y con la actualidad del Real Madrid, suscribíos si sois nuevos y si queréis apoyar un poquito más, recordad que os podéis hacer miembros premium del canal o dejar un súper gracias, nos vemos muy pronto amigos, un saludo y a la Madrid, chao, chao.